Yo lo que sé es que Yo obviamente como me encanta Twitter Y navego en Twitter Muchísimo en la nueva red O sea, la red que se llama X Lo que era Twitter La red de Elon Musk Ha votado más gente que el diablo es el loco El Elon Musk ese Pero nada, ¿qué vamos a hacer? Y lo tengo aquí en En pantalla Lo voy a subir ahora porque Hubo una persona que tiró un comentario Ay, coño La cuenta de Twitter De polaco Del polacán Y dentro de la cuenta de polaco Porque polaco es de Twitter Polaco es de X No busquen más nada polaco Lo que le gusta es eso Él escribe su frasecita Escribe su rodienda Su quiquiña Él no es de Instagram No es de Facebook Él es de X A él le encanta esa plataforma No le gustan las otras A mí me encanta esa plataforma A mí me encanta Pero aquí hay un detalle Muy interesante Y él se está riendo Lleva hace una hora Tiro esto Está riendo Se está jodiendo Está buscando por dónde joder Pero anoche Una vez Sale Creo que fue Algo que subió Mikey Basteich O qué sé yo Algo que subió Tempo Creo que fue Que sale como con graffiti Sale la gorra de los piratas Del Pittsburgh Y Tempo con ella en la mano Y demás Y el polaco pone aquí La gorra cumplió Más tiempo que él O sea Que la gorra Que la gorra cumplió Más tiempo en prisión Yo me quedé como que Yo no Yo no En un momento dije Que carajo Quiso decirle este cabrón Porque yo Yo sé lo imprudente que es él Y Y Y como jode Y este tipo es otro Veterano de mil batallas Él sabe por dónde cucar Y por dónde pegar su buleo Y entonces Me voy a los comentarios Y en los comentarios Lo primero que me noto es Merecí cada gat Este individuo Ha puesto Un screenshot De la gorra De los piratas Y la gorra Está Que parece que la dejaron En primera base La utilizaron De primera base No había la primera base En el play La Coño pero Este tipo Le buscan A todo algo De verdad que Porque esto Le buscan De ti Esto lo puso Aparentemente Mikey Vastage Este Ese video Fue un reel Creo que fue O algo Y Y sale Tempo Hablando Y demás Y la gorra De los piratas Y la gorra De los piratas Esta gorrita Ha pasado Ha cogido su Como digo yo Su lucha Ha cogido su lucha Ha cogido Su lucha Y ya saben Por donde viene Entonces Lo de la gorra Cumplió más tiempo Que él Quiere decir Que la gorra Estuvo más Tiempo presa Que Tempo Fue lo que Quiso decir En verdad En verdad Está gracioso Esto Pero Ahí Hace unos días Yo vi un tweet Más para abajo Que tiene Polaco Que yo aquí mismo Había hecho Como referimiento De eso Ajá Sí Porque yo no entiendo Que Polaco Hace Jodiendo tanto Como para cuándo Como para el 2 de febrero Perdón Más para abajo Más para abajo Déjame ver Como el 2 de febrero Por ahí Este es del 2 Espérate Creo que ese mismo Creo que ese Dice Hay gente que piensa Que yo no quiero Hacer música Uh Espérate Hay gente que piensa Que yo no quiero hacer música Como si yo no amara Lo que hice O hago Lo que ustedes no saben Es que cuando me meto A sus estudios Quieren que yo haga La música Que a ellos Les sale De los Bu O Simplemente Se dan su puesto Para ponerse a trabajar Mis ideas Mmm Oye Ese tweet Ese tweet Está bien interesante Eso Eso lo vi yo Hace un tiempito Y yo me quedé Como Porque yo En un momento Había estado He mencionado El hecho De que Yo no entiendo Por qué Polaco Casi siempre Que va a lanzar Un tema Tiene que salir Con ceja Y veo Y veo eso Digo Coño Pero vamos a meternos A los comentarios A ver si hay alguien Que arroja luz O él contesta algo Porque está curioso De hecho Y explico Por lo menos Por lo que puedo entender Hay gente que piensa Que yo no quiero Hacer música Nosotros hemos hecho Aquí contenido Obviamente Pero sabemos Que él quiere hacer música Este tipo ama Y es apasionado Del rap Si pero Del trabajo Y no amara Lo que dice O hago Pero dice Lo que ustedes No saben Es que cuando Me meto A sus estudios Ok maestro Pero Quieren que yo Haga la música Que yo le sale De los Ok Y con Y con quien Es que él trabaja Por ahí voy Exacto Con Gladden Aunque él Aunque él Yo creo No sé Honestamente Creo que Él como tal Está residiendo En Colombia Y viaja Muchísimo Obviamente Hacer sus Presentaciones Porque él sigue Haciendo presentaciones Y demás En diferentes Países Y va y viene Y está en eso Pero A menos Es un estudio De Colombia Pero entiendo Yo que Cuando me meto A sus Estudios Quieren que yo Haga la música Que a ellos Le sale Del forrillo Y lo mejor Está abajo Dice O simplemente Se dan puesto Para ponerse A trabajar Mis ideas Y quiénes Son también Los que Trabajan Sus ideas Gladden Bayer En Ciceja Déjame ver Aquí Espérate Lo que Yo no voy a responder A esto Nipa Déjame Déjame Entrar a este Tweet Y chequear Aquí Extraño Mira aquí Luis Balba Lo que dice Pero Iglar no Apoya Tus ideas Mano Está triste Eso Es que Es que Él 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 No habla específicamente De que no Apoyen sus ideas Si no Es que Se dan puesto Para poner a trabajar Sus ideas O sea La idea De él La cogen Y le dan Y le dan Un formato Que ellos le dan La gana Prácticamente Es lo que Quiere decir Y él No tiene Prácticamente Ninguna Otra Participación Perdón Más allá De la idea Que él Dio Yo creo Que Bien Interesante Claro Yo creo Que Polaco Ese día Le dio Un codazo En Ciceja Y a Gladden Bayer Porque Se nota Como que Hay cierta Cierta Fricción Entre ellos De hace tiempo Porque Polaco Tiene un tiempito Que Que no Solo además Polaco Está hablando De la gorra De Tempo Que si yo Pero Después De mi cumpleaños El tema Ese Me olvida Feliz cumpleaños Que él le tiró A Tempo MMG Feliz cumpleaños MMG Ok Tempo Le Le Dijo Y él Estamos esperando El otro tema Que pasó Bueno Estamos esperando El disco De Ortega Y Mendoza Y Ortega Y Ortega El 3 Anda en una guagua Por allá Por Por Bayamón Que se yo Por un sitio De ese Puerto Rico Está comprando Chicharrón Volado En Bayamón De Jay Mendelsohn No De verdad Porque Porque también Ok La gorra está sucia La gorra está sucia Está bien Pero Pero ¿Dónde están Los temas Tuyos? Claro Tempo Tempo Te sonó Pan 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 Y tú No respondiste Es decir Que él ganó Incluso Si Si nos apartamos De eso De eso Tempo Ha seguido Trabajando Pero Constantemente Ha seguido De todos De todos El más constante El más constante Ha sido Tempo La mayor consistencia Ha sido Tempo Claro Claro Eso es real Trabajando Y marea Cambiando Para aquí Tirando Para allá Hago esto Hago este Otro Cambio Creo Situaciones En redes Me voy Se ha puesto A guerrero Con los chamaquitos De la nueva Me voy Voy con Toa Voy con Toa Voy a Toa Pero está Bien interesante Ese Tuit Y es lo que Yo digo No se Quejen Y esto No necesariamente Polaco Polaco Un veterano De mil batallas Pero que mucha gente Se pone Quisquilloso Porque uno Pega tal cabos Y situaciones Como por ejemplo Y le envío Saludos En JP De So Que dio Unas Entrevistas Y demás Y volvió Y colocó Algo Sobre La Api De que Le agradece Y todo Y esto Que no es Lo que la Gente Están Opinando En podcast Y demás Quienes más Hemos hablado Sobre Esa Situación Más nadie Lo ha hecho Solamente Nosotros Hemos descubierto Abrimos la Caja Pandora En ese particular De la situación Obviamente Pero Pero bueno Si cuando Ustedes Uno se pone a buscar Y si tú no sigues A tu mentor Al que te dio La oportunidad Y él no te sigue Para atrás Y pasa esto Aquí Pasa esto Allá Y tú estás Entonces Y lo mencionas Entonces Tú No tirándole Necesariamente A la Api O le dejaste Caer su Cascarita Como que O se Equivocó Al nombrar Obviamente Como que Iba a seguir Su gestión En un Químico Ultra Mega Que era Entonces El que Venía a Seguir el Legado Del Api Y Lapi Se equivocó Pues tú Estás Diciendo Que El Api Falló En ese Aspecto Eso No es Que tú Necesariamente Le tires Pero Tampoco Es que Lo estás Sobando Ni estás Orando Con él Vamos a ser Sinceros Nosotros Sabemos De Rap Y yo llevo Demasiado De muchos Años En esto Antes Que tú Empezaras A tocar Cualquier Tipo De computadora Para hacer Un ritmo O montaje NGP NGP De eso Que se Deje de Vaina Que el chiguetío De mierda Al Api Consciente Que deje Su show Que él Está claro Que fue lo que Le hizo Además Él sabe Bien Que Él 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 Era El El Produtor La cabecera Del Api Cuando se Habló Intelido Y eso No ha salido Y se Ve todo Esto Entonces Él Tiene que Una Explicación O Dar Al Api Y no La Va a Dar Pero Algo Algo Está Pasando Por Intuición Uno Que tiene Cierta Cierta Experiencia En esto Sabe Que algo Está Pasando Igual Como Estamos Hablando De ese Tweet De Polaco Algo Está Pasando Algo Está Pasando Entre Polaco Glad Empay Eliseja Cuando Él Lo Cuando Él Lo Claro Algo Está Pasando Lo De las Regalías Y demás Que por Allá Se Fueron Donde Molusco Hablar Y se Metió Seja Quizás Hablar En algo Que no Tenía Que Estar Hablando Porque Él No Tuvo Negocio Discográfico Con En ese Aspecto Con Lo Que era Lito Y Polaco Y Se Dijeron 20 Cosas En Un Podcast Y Tu Bolito Que Salir En Esta Plataforma A A Desmentir Y A decir Esto Es lo Que Está Pasando Aquí Se Le Da Tiempo Igual A Todo El Mundo Todo El Que Quiera Clarificar Y Que Quiera Hablar Y Entiendan Algo Y Lo Digo Ya Para Cerrar Con Este Podcast La Era De La Radio Y La Televisión Los Media Outlets Acabó De Fallecer Ayer En La Tarde A Las Seis Cuando Un Gran Tipo De Medios De Comunicación Uno De Los Reporteros Hombre Ancla Periodista Más Importante Como Carson Tucker Viajó Hasta Rusia Para Hacer Básicamente No Una Entrevista Porque Eso Fue Como Un Podcast Una Entrevista A Vladimir Putin Y En Cuatro Horas Tuvo 55 Millones De Views Solamente En Esta Mima Plataforma Que Estamos Viendo Ahora Que Es X Así Está La Cosa Se Murió La Radio Y La Televisión Cosa Ex Peu